¿Con qué sensación se fue ayer del Parlamento luego de escuchar al Presidente? Y bueno, con un poco de decepción, la verdad, ¿no? Sobre todo por las cosas que el Presidente no abordó. Yo puedo entender que el Presidente va al Parlamento a dar su relato de cómo está viendo el país, pero daba la impresión de que había cosas que no se podían soslayar, no se podían ignorar. Creo que ustedes en todo este año han cargado la agenda con temas vinculados a casos de falta de transparencia, de corrupción, el caso Marcete, el caso Estesiano, el Ministerio de Turismo, etc. Y bueno, en toda la revisión que hace el Presidente del año 2022, no hay ni una sola mención a esos temas, no hay ni una sola mención ni siquiera lateral o sutil sobre esos temas. ¿No alcanza con decir que no está satisfecho con lo hecho hasta el momento? Pero no tiene nada que ver con esto, no mencionó nada de esto que estoy diciendo.